y pongámonos cómodos porque envía un mensaje justina adelante hola buenas tardes me llamo justina soy polaca y estaba viendo vuestro programa consultorio de berto romero y me dio tanta envidia la reacción de berto a la voz de una finlandesa que hablaba en finlandés que decidí guardar un audio en polaco para ver cuál sería la reacción para las palabras en polaco la verdad la moto me pide sacar el caballete me pide pata de cabra esto me pide pata de cabra si estás tú para sacar el caballete ahora el sonar el sonar capta señal y potensky potobi que quieres que te diga para ante potobi compañeros me aisláis y potensky potobi me lo lanzáis suelto por favor potensky potobi hombre sí sí te entiendo te entiendo amigo perdóname perdona échamelo otra vez échamelo échamelo potensky potensky potobi es que claro es que claro oye antes de que sigamos antes ha pasado una nota por por circuito interno de estas que nos mandan que dicen que esta imagen de los dos les recuerda podría ser de campeones 2 y entonces ah pero yo pensaba que era la de oliver y benji no entendía el entrenador pero no el jugador no 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 campeones 2 película que no sé que dice javier feser que no va a hacer por cierto oye no me saques del tema y potensky potobi me está ocurrísimo te digo y también el mensaje tenía otro momento muy muy bonitos porque hay otra parte al principio que estaba y medio riendo no lo habéis escuchado que me ha gustado mucho que es escucha a ver ochu sin de moya ochu sin de moya ochu sin de moya ochu sin de moya que a lo mejor cómo estás cariño ochu sin de moya ochu sin de moya que a lo mejor te está diciendo tu madre está lamiendo diablos en el infierno pero ochu sin de moya dame ochu sin de moya sabes la verdad es que a mí a mí me dices en mis tiempos de adolescente que un día iba a recibir mensajes en la tele de mujeres de todo el mundo hablando en su lengua natal con el claro objetivo de citarme sexualmente y hoy con toda seguridad tendría heridas de quemaduras de tercer grado en la polla de la fricción para que te voy a engañar para que te voy a engañar me salva la vida que me pille esto en el climaterio pero wow climaterio es me he informado es cuando ya los hombres un poquito así bajando el puerto de montaña sí cuando ya dice ya vamos de retirada así es climaterio la sangre vuelve a su a su sitio de origen sangre vuelve de donde no debería haber ido nunca bueno recordemos ya que estamos con hipotenskipotobi que esta consulta responde al ya mítico gerabundariolet sí que me mandó una chica finlandesa el año pasado escuchemos es que esto es increíble gerabundariolet sigue haciendo su magia esta frase es cocaína para mi líbido esto son las espinacas de mi popelle ya ya no sé con cual quedarme ya ya a ver podemos comparar venga vamos a comparar finlandés finlandés hipotenskipotobi no esto es polaco pero bueno es igual polaco hipotenskipotobi hipotenskipotobi yo depende de la situación yo gerabundariolet lo veo más petting sí y hipotenskipotobi más posco y tal ya va hipotenskipotobi ¿sabes? sí, sí, sí yo me quedo me quedo con las dos sí, sí, sí yo lo declaro empate el problema es cómo me voy yo al hotel ahora va a ser como encerrar a un jaguar ya, ya, ya bueno vete así, vete así ¿a qué no tienes huevos de irte al hotel así? claro que no ya, ya, claro yo si tú vas así yo mando una cámara contigo hombre y con mascarilla cuida mandas una cámara ya estoy trabajando entonces voy al hotel así pero ir así por mi cuenta que te crees que soy idiota o yo no, no, de verdad y estoy pensando en una mascarilla de esas que hacen pico pero pintada de amarillo ¿sabes? entonces ya juego con todo el conflicto fíjate cómo pierde peso mi nariz con toda esta mierda es verdad siempre se habla mucho de ella pero enmascarada en todo esto claro, claro así parezco chato sí, sí, sí lo que viene ahora es una sección que nace y muere hoy sí y que se llama Berto resuelve un misterio sí y tiene cabecera hombre, venga, vamos para allá Berto resuelve un misterio a mí me gusta mucho la cabecera que dice lo mismo que yo acabo de decir sí sí, sí, sí voy a añadir más cosas ¿por qué no? sí eres como señor patata, ¿no? eso ya lo hice una vez venga vale ahora, ahora sí ahora muy bien eres un periquito tienes un problema llama a tu investigador bueno Iñaki ay vale, vale Iñaki desde Bristol dice lo siguiente escuchémosle a ver hola Berto hola Andreu ¿qué tal? ¿cómo estáis? soy Iñaki desde Reino Unido desde Bristol y nada que tenía una pregunta desde hace bastante tiempo y es que tengo un perrete y siempre le llevo con la ventanilla bajada y le encanta sacar la cabeza por la ventanilla sí y no entiendo por qué le gusta esto cuando por ejemplo cuando le soplo en la cara no le gusta no sé si podéis echarme una mano con esto porque la verdad que no entiendo el perrete gracias y hasta pronto bueno, claro a mí me llega esta consulta claro y digo a mí me faltan datos ¿sabéis lo que pasa? que Manel Vázquez que es el compañero que me manda los audios que enviáis me envía unas listas de archivo de audio en la cual los mensajes aparecen en el orden en el que han llegado al teléfono es decir si mandas dos mensajes seguidos aparece uno detrás del otro ya entonces el siguiente mensaje a este que hemos escuchado es uno de una persona con la misma voz ¿qué dices? es del mismo tío y dice lo siguiente ah bueno hola Berto hola Andreu ¿qué tal? bueno pues nada os quería hacer una pregunta porque estoy un poco perdido el otro día quedé con una chica de Tinder y me rechazó habíamos estado hablando durante bastante tiempo habíamos hecho videollamada y demás en el momento que llegó la cita me dijo que no le gustaba bueno me quedé un poco me quedé un poco frío sin entender nada si ella me vio por videollamada y me vio por fotos y demás ¿qué pasó? que luego en la realidad no le gusté no sé si me podrías ayudar con esto porque no duermo desde entonces y no entiendo y sobre todo porque me ha rechazado y no me lo he tomado muy bien gracias vale lo tenéis porque yo lo tengo yo tengo la solución ¿lo sabéis o no? no repasemos los hechos el perro aficionado a recibir el aire en su cara se disgusta cuando le soplas una mujer te rechaza tras mantener una conversación contigo elemental querido Andreo querido público te huele muchísimo la boca Iñaki el canto del pozo ¡ah! señor ¿cómo tiene que ser cómo tiene que ser el olor de esa boca que lo rechaza un perro que es un animal que recordemos tiene por costumbre olerle el ojete a los demás ya te recomendaría amigo pastillas de eucaliptus pero la gente pensará que alguien se ha cagado en un bosque caso resuelto sí señor muy bien caso resuelto muy bien ¡qué cansado! es que hace mucho calor esto claro es un plumas es un plumas no engañe bueno recordaréis que hace unas semanas nos mandó una foto Antonio sí desde Benidorm porque la gente le encuentra un cierto parecido con alguien esta es la foto que mandó vamos a recordarla sí Antonio al que en el programa se conoce ya como Antonio I de Benidorm sí ha vuelto a enviar un mensaje pero claro ahora ya no es un mensaje normal ahora es un comunicado de la casa real de Benidorm sí tipo el mensaje de Nochebuena así que dentro cabecera otra cabecera hola Berto Andreu también oye que muchas gracias por haber sacado mi corte me ha encantado nos hemos reído muchísimo mis amigos y yo y oye referente a lo que ha dicho Andreu no sé si lo decía en serio pero yo pongo mi foto ahí a vuestra disposición para para lo que queráis absolutamente vamos como si hacéis cualquier cosa que se os ocurra en esas cabecitas que tenéis gracias venga un abrazo fuerte gracias a usted muchas gracias Antonio gracias señor gracias Antonio Antonio bueno su majestad su majestad se refiere a la intención que manifestó Andreu de colgar un retrato de Antonio en el plató y que yo desestime en directo pido disculpas porque parece ser que parece que esto ha contrariado a su majestad si es su voluntad me plego a sus deseos como buen súbdito y con mucho gusto añado que pase el retrato real de su majestad Antonio primero de Benidorm venga adelante vale lo colgamos aquí perfecto muchas gracias compañero espera que ha quedado un poco torcido ahí ahí maravilloso 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 bueno esperamos que esperamos que el retrato sea de su agrado Antonio aquí nos tiene a su disposición para lo que sea Menester cualquier otra petición o sugerencia sobre el desarrollo del programa solo tiene que enviarla aquí y será atendida a la mayor urgencia del mismo modo y creo que hablo en nombre de todos mis compañeros y de la propia Movistar que se ofrece de gustosa desde hoy a facilitarle cualquier producto que usted necesite gratuitamente Berto baja, baja, marcha quiero decir todo bien pero no hables en nombre de Movistar está regalando producto a lo mejor bueno esto último habría que hablarlo pero vamos si no es Movistar el propio Andreu de su bolsillo estará encantado bueno ya lo iremos viendo si fuera de su interés digo majestad hacernos una visita aquí nos tiene a sus pies antes de que acabes que te quita la música ¿a quién estás hablando? coño al rey Antonio Benidón ¿a quién voy a estar hablando? a mi prima a mi prima a la tuerta ¿estás hablando al rey Antonio Benidón? claro como si estuviera viendo el programa desde casa hombre pero si ha mandado un mensaje lo estará viendo no Berto en este programa no todo es lo que parece y a pesar de que tú crees que has protagonizado el momento más sorprendente esto no es así perdona ¿esto es una de esas mierdas que yo no sé? sí una de esas mierdas que tú no sabes no tiene cabecera pero el hombre que ha entrado no, 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 no el hombre que ha entrado eso es el propio Antonio primero que pase adelante Antonio está aquí está aquí así mantendremos no tomes de aquí súbete aquí a este puntito ¿cómo estás? ¿cómo estás? pues estoy genial encantado de estar aquí ¿no te importa estar más alto? porque así mantenemos la proporción tú alto ponte aquí ponte aquí Antonio ponte aquí sí, sí así, muy bien ay, perfecto Antonio muy bien no sé qué decir ¿qué tal todo? bien, bien muy bien la verdad muy bien gracias por interesarse oye, sí que te pareces tío sí señor, perdón hombre, soy Antonio eres Antonio sí, sí el rey Antonio ha venido eres un rey tuteable hostia, más roto más roto más roto o no no te lo esperabas no, yo pensaba luego cuando venga me haré la idea le haremos un trono lo que sea pero tenerlo aquí delante no, 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 no con los que he pensado yo en él oye, para que no mira, Antonio, por favor ¿qué te parece presidir el programa? bueno, pues no sé qué decir no me lo esperaba realmente pero, en fin es que hasta la voz se le parece sí, tío espero estar a la altura del programa igual que el programa a la altura de lo que representa la Casa Real de Benidorm muy bien, tío no, no, habla como un rey habla como un rey gracias, Antonio de verdad gracias oye, esta es tu casa que se siente, ¿no? ¿eh? que se siente en tus sitios no, por favor haga lo que quiera el rey hace lo que le da la gana ¿qué hacen el rey? ¿se mean en las esquinas? ¿eh? bueno, no lo sé es que estoy nervioso estoy nervioso Antonio, muchas gracias por venir ¿a qué te dedicas? además de rey, de benidor bueno, ahora mismo estoy trabajando como comercial en una empresa y bueno, llevo nada informática eso es de informática voy a intentar entenderlo y bueno, un poquito pues en estos tiempos pues a lo que sale, ¿verdad? y a lo que pues como está sí, sí, sí como está la cosa ¿no? esto se repite en tu vida en estos momentos de zozobra sí, sí sí, sí ¿sientes una honda satisfacción en estos momentos de estar aquí? siento orgullo satisfacción y un poquito de telele que no decirlo es normal al ostentar tanto poder es normal eso pero nada decir que estoy encantado porque realmente cuando envié el audio Berto bueno, lo escuchaste decía que bueno que desde siempre me acompañaba esto ¿no? que te pareces tal al principio al rey y tal y yo decía bueno, pues a ver de alguna manera cómo podía sacarle un poco de provecho sí, sí lo está pasando y bueno en seguida pues estoy aquí me habéis puesto de operario ya me han dicho que cuando terminemos que me quede recogiendo por aquí un poquito todo sí, sí que no puedo estar mejor correcto estás alargando mucho Antonio como rey también te digo pero es lo que le corresponde claro, claro si puede hacer lo que le dé la gana muchísimas gracias por venir gracias a vos a partir de ahora este es tu título vas a presidir el programa tu vida ha dado un vuelco un honor para mí lo que pasa es que hacia un precipicio ¿puedo acabarlo como esto merece? sí, por favor ¿quieres ir al lado del monarca? no, no, no sí, hombre desde aquí el monarca bueno, Antonio acércate un poquito más Antonio, este es tu público tú aquí aquí mirando a cámara todos los tres así, exacto ¿puedo? sí, sí ven, compañeros sí ¡Viva Antonio primero de Benidón! ¡Viva! ¡Viva Leitmotiv! ¡Viva! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Hasta semana que viene! ¡Adiós! ¡Viva Leitmotiv!